Cerrar ciclos crea espirales He estado analizando estas semanas a varias de nuestros clientes en los diferentes procesos especialmente comerciales y de marketing donde se focalizan, se pretenden, se esperan cambios, mejoras y evoluciones y siempre como consultores buscamos identificar a partir de lo que los clientes y las empresas tienen ya instalado, ya configurado sus equipos de trabajo para poder contar con ellos como punto de partida y de evolución de sus modelos de negocio Sin embargo, hemos visto que como seres humanos que nos transformamos a través de la digitalización de los procesos es decir, transformación digital hay unos ciclos en función de las actividades que las personas hacen de manera recurrente y esa recurrencia de una u otra forma es lo que busca uno como gerente, como líder de empresa que las personas tomen control, lo puedan ejecutar, lo puedan hacer, dominar y evolucionen Sin embargo, no siempre pasa así Y por eso, a veces hay que cerrar ciclos para crear espirales Cuando digo cerrar un ciclo, no es dejar de hacer, no es cambiar sino revisar qué es aquello que no se está haciendo bien porque estamos dando vueltas y no estamos creando espirales En algunos casos, cerrar un ciclo implica dejarlo de hacer por un tiempo cambiar de función, cambiar de método para verificar si podemos dejar de dar vueltas en el mismo tema y encontramos una mejor ruta o una mejor forma de empezar a ver resultados a crear metodologías y a desarrollar actividades de una mejor manera Te invito a que revises en tu equipo de trabajo en qué actividades sientes que estás dando vueltas que avanzas y avanzas y avanzas pero no ves una nueva dimensión, no ves un crecimiento Avanzas en circunferencias pero no en espirales incrementales ¿Para qué revises? Puede ser un problema de formación, puede ser un problema de enfoque puede ser un problema de herramientas digitales puede ser un problema de capacidad, pueden ser varios temores Pero nuestro rol como gerentes está allí en saber leer esos momentos saber cerrar ciclos para activar espirales que permitan a empresar agregar valor o activar el valor que se espera generar con esos equipos de trabajo, con esas tecnologías para la transformación digital a la que nos estamos proyectando Nos vemos en una próxima reflexión Un saludo de Julián Castiblanco Marketing Coach, Consejero Digital ¡Suscríbete al canal!